hola familia que tal como estamos bienvenidos al canal mitu acuario hola familia que tal como estamos hoy vamos a hacer un vídeo que yo creo que le va a servir de ayuda a mucha gente mucha gente que tiene filtro cascada que tiene filtro interno quiere dar un pasito vamos a limpiar un filtro externo paso a paso con todas las cosas que hay que tener en cuenta las cosas importantes algún truquito que otro que también os explico y paso a paso lo vamos a ver todo para que no tengáis miedo a dar este salto que va a ser un pasito más en este mundo de la acuariofilia que tanto nos mola vale vale suscribiros que sepáis que en el canal hay muchas cosas para iniciarse en este hobby y una bien iniciación como hacer co2 caseros plantas fáciles como enrealizar plantas hay muchas cositas para la gente que está iniciándose en este mundillo y nada espero que os guste comentarme en los comentarios si os ha servido de ayuda a mí fue una cosa que me dio un poco de apuro dar un salto a un filtro externo pero de verdad que te va a facilitar la vida y además le va a dar salud al acuario pienso que vas a tener más capacidad de carga biológica la colonia belteriana que hace que sea estable el acuario eso va a tener mucha más capacidad tiene mucho más caudal que los filtros normalmente de cascada y eso tiene muchísimo más caudal más litros horas más movimiento por lo tanto va a ser perfecto para los varios y además eso que los mantenimientos pues se alargan a 34 meses incluso y depende de acuario hasta más así que nada yo creo que os puedo dejar por el vídeo os dejo con él espero que os guste un saludo y hasta luego bueno familia pues como os he dicho vamos a hacer la limpieza del filtro lo primero que he hecho es llevarme las mangueras y el filtro a la pica de la cocina donde hoy voy a hacer allí la limpieza he sacado unos cuantos litros de agua le he metido en un barreño lila de plástico importante esto y con ese agua vamos a limpiar luego lo que es material filtrante pero bueno todo lo otro lo podemos limpiar con agua del grifo y ya me lío con el primer tubo las conexiones y todo eso primero desmontamos todo y con el cepillito este de alambre para limpiar los tubos pues le doy bien a todas las piezas de plástico y tal pues nada pues vamos a limpiar los tubitos las conexiones todas estas conexiones de plástico como acaba cogiendo mucho punto verde y tal luego las meteré en un cubo con agua y un poquito de lejía introducimos el cepillito en el tubo y veis hay zonas donde pasa muy bien pero con las curvas que tiene el tubo si el que tenga un patio y lo puede poner todo recto es menos complicado pero si lo haces así en la pica como yo pues bueno lo metes por una punta luego lo metes por la otra le vas pasando agua y es una tarea sencilla aunque bueno pues cuando está muy duro pues desiste y entra por la otra punta y ya está pero la verdad que estos cepillitos van muy bien y los dejan perfectos no son imágenes aptas para gente que le dé un poco de asquito porque la verdad que sale bastante porquería de ahí aquí cojo el cubo le echo un poquito de agua y le voy a echar una gotita de lejía donde voy a poner por los tubos de entrada y salida y la conexión el pito de pico de pato todas estas cositas que las voy a dejar todo el ratito este que estoy limpiando el resto de cosas pues lo voy a dejar con agua con lejía y así pues se reblandece todo ese punto verde que luego flotando lo con un poquito de perdón se quedan nuevos bueno ya tenemos las piezas en el agua con lejía para saber reblandeciendo y matando ese alga de punto verde y vamos con el segundo tubo como veis meto por un lado ya se va viendo que cuesta un poquito intento estirar la manguera pero ya le cuesta un poquito así que bueno nos sacamos echamos un poquito de agua y nos vamos por la otra punta al final cuando está limpio pasa perfectamente ya se hace ahí tapón veis hay mucha 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 porquería fijaros he hecho un poco de agua por la otra punta y mirar lo que sale madre mía el corazón del filtro vamos a limpiar lo que viene siendo el cabezal y vamos a limpiar el rotor cuidado con el eje cerámico bueno sacamos todas las piezas del cabezal vamos desmontando haré que tener cuidado que no se nos caiga el eje cerámico porque es bastante sensible a ver venden repuestos pero estos bastoncillos de los oídos yo lo uso para meterlo en los huequecitos aquí está el eje cerámico cuidado que es muy duro pero también es frágil no le vayáis a dar un golpe porque como veis le hacía bastante falta a la limpieza del filtro todo esto hace que eso no ruede bien y no tenga la misma fuerza y vaya más forzado y nada lo dejamos impoluto con un cepillito de dientes antiguo se queda nuevo todo el huequecito este del rotor no olvidéis de limpiarlo también porque ahí se acumula muchísima porquería fijaros como los palellitos estos los utilizo y nada pues vamos a limpiar las esponjas las esponjas las puedes limpiar con agua del acuario la puede limpiar con agua del grifo no es lo mismo a lo mejor un acuario muy maduro como este que ya tiene un año y pico que un acuario que a lo mejor pues lleva tres o cuatro meses el filtro que lleva tres o cuatro meses sin funcionamiento a lo mejor tiene una colonia bacteriana más débil si lo haces con agua del acuario pues que mejor pero vaya que al final donde queremos que alberguen la bacteria donde queremos que tenga su casa la bacteria es en el materia biológica ese es el que tenemos que cuidar de limpiar siempre con agua del acuario aquí tenemos el barreño de agua del acuario y ponemos aquí en materia biológico y tampoco hay que frotarlo es simplemente le damos un par de meneillos para que salga esa suciedad que pueda tener la bandeja así que la voy a limpiar un poquito con agua del grifo y vamos a por otra cesta yo tengo dos cestas tengo dos cestas de otra fijaros fijaros hay cositas que saltan ahí tengo dos cestas de materia biológico tengo matrix y sustra pero me parece que se llamaba de heim material de heim que tiene muy poroso que va muy bien y las bolas de micromet de jbl si no me equivoco el nombre esta bandeja de las bolitas ya viene con el filtro y la otra la puse yo porque venía con esponja fijaros la cubeta el agua sale bastante achocolatada gran parte la tiro porque no tengo tanta planta pero ahora veréis que voy a usar una botella para guardar ese agua para regar plantas porque eso es la pócima de astérix para plantas y además tuve sorpresa porque en ese agua luego al final del vídeo os pondré las imágenes pero mi crío salvo por lo menos como 20 gambas al echar el resto de la cubeta que ya no me cabía más en la botella dos gambitas cayeron a la pica y nada la salvé y para el acuario otra vez bueno ya hemos tenido las conexiones y las piezas de plástico un poquito en agua con lejía y ahora pues le damos un poquito con perdón y lo dejamos nuevo otra vez como sabéis cada vez que hago bueno no si no lo sabéis que sepáis que hay algún vídeo más donde siempre lo hago las conexiones de los tubos como llevan mucho tiempo acaban cogiendo forma y lo que suelo hacer es cortarle un centímetro quitándole esa forma y así tenemos una conexión nueva porque es muy difícil de volverlo a poner igual y que coja la misma presión y para evitarnos cualquier problema hacemos conexión nueva y ya está lo que pasa es claro con el tiempo las gomas se van endureciendo y ahora costaría la vida volver a ponerlas en las conexiones entonces lo que hago es que calientó un vaso de agua en el microondas introduzco la punta del tubo un poquito en ese agua caliente la reblandece y entonces ya se conecta perfectamente y ahora vamos a volver a conectarlo todo dejarlo todo preparado y tendremos que purgar el filtro para que se llenen las mangueras de agua para eso es el botón a cohesa ya nos enseño cómo cerramos todas las palanquitas de seguridad a la hora de purgar a mí me gusta hacerlo fuera del armario vales por cualquier cosa nada simplemente vas pulsando aquí se va escuchando el agua como entra por la entrada se llena el filtro aunque siempre quedará algo de aire y empieza a salir por la manguera de salida vale lo veréis arriba esto es para volver a iniciar el filtro que sufra lo menos posible el rotor que no esté sin agua y fijaros cuando pulso fijaros cómo sale el agua así que el filtro ya está purgado ahora tiene aire pero tiene muy poquito aire que eso a la que lo enchufemos acabará saliendo hasta a lo mejor está cinco minutos que va cogiendo aire y lo ves que hace un ruido de burbujeo y tal pero luego enseguida se va volvemos a colocar todo el enchufe toda la historia y faena hecha tiempo de duración pues habrá estado una horita bien bien aunque el vídeo no es tan largo porque está haciendo cortes pero una horita habrá estado más o menos bueno ya tenemos el acuario listo y enchufamos el filtro y como veis menuda mejora menuda mejora fijaros cómo mueve la superficie la fuerza que tiene y la fuerza que tenía aquí os dejo las imágenes también para que comparéis el antes y el después es muy importante que hagáis la limpieza del filtro pues cuando toca cuando veis que baja mucho el caudal y tal porque una es la corriente va perdiendo caudal por la suciedad tanto en el rotor como los tubos como en todos lados va perdiendo caudal y el agua no se reparte con la misma fuerza por todo el acuario esa es una y otra es la acumulación de nitrato y fosfato que podéis tener en el filtro si tardáis mucho en hacer la limpieza al final es agua dentro del circuito del acuario y si el filtro está lleno de porquería pues es una acumulación de nitrato de fosfato que no deja de estar en el agua de todo el circuito así que bueno es propenso a tener algas ese acuario seguro fijaros que viene que bien ahora sí que vuelvo a tener el filtro nuevo tenemos una circulación perfecta un movimiento en superficie perfecto y prácticamente no me hace falta ni poner el esquí me aquí ya han pasado 24 horas como veis ya no está el agua tan turbia está más clarita y al día siguiente pues esto es gloria bendita con esa circulación con el agua limpia y la satisfacción de haber hecho ese trabajo que se hace cada cuatro meses bueno es un poco depende de cada acuario porque no es lo mismo tener muchísimos peces muy grandes que tener peces pequeñitos como yo con tanta planta yo la verdad que no he tenido nunca una acumulación de nitrato y fosfato porque con tanta planta se lo comen todos yo de hecho tengo que adictar el nitrato y el fosfato pero eso no deja que tenga que hacerle la limpieza igualmente porque bueno la circulación es muy importante y en unos acuarios así donde hay tanto recoveco y tal pues el agua tiene que ir bien con fuerza y pasando por todos los sitios para repartir nutrientes para oxigenar todos los puntos para que no haya puntos de agua estancada porque si no saldría la cianobacteria típica y fijaros el agua que hemos sacado y fijaros todas las gambitas que ha salvado mi crío vale que este es el agua de la botella que visteis que rellene la eche que al barreño le dije a mi crío dios quiere cazar gamba y le salvan la vida digo porque iban a ir al bate a pues si entonces le di el salabre y eche el agua de la botella en el en el barreño este y bueno pues ahí pasa un ratito salvando gambitas papá mira cuánto se rescata toma ya pues ahora las devolvemos al acuario vale hay un montón de pequeñitas unas dos tres cuatro cinco seis siete muy bien pues éstas iban a ir al bate lo sabes les salva la vida otra ponte por ahí las vamos a tirar con la luz apagada para que las de tiempo esconderse porque si la tiramos con la luz encendida las pequeñitas seguramente que estos peces se las comen y las tiras ahí despacito hay un mogollón de pequeñas ahí van uy se ha quedado uno listo pues ahora muchas gracias por salvar vidas gambiles bueno pues hasta aquí el vídeo ya se ha acabado la limpieza que sepáis que el filtro va muy bien ya no tiene por qué ser este puede ser otro pero que sepáis que un filtro externo va muy bien por lo que hacía antes las largas en el tiempo los mantenimientos tiene mejor carga biológica tiene más caudal y todo eso te va a hacer que tú la vida como acuarista te sea más fácil espero que os haya gustado comentar en los comentarios darle al like suscribiros y seguirme en redes y todas las cosas nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video